80 segundos para contestar. Usalos con todo que tenés posibilidades de pasar a la final. Vamos, vamos, vamos. Preparada, lista. Ahora, según la mitología popular, ¿cómo son las segundas partes de una película? Paso. Primero decís paso y después pulsás, acuérdate, ¿eh? Ahí vamos. Siguiente. ¿Qué frase utiliza el troupier de ruleta para anunciar que no se pueden hacer más apuestas? Paso, bueno, perdón. Siguiente. ¿Cómo se llaman las inmensas masas de hielo que flotan en el mar y que provocaron el hundimiento del Titanic? Glaciar. ¡Ay, casi icebergs! ¡Ay, icebergs! Siguiente. ¿Qué frase popularizó Arnold Schwarzenegger en Terminator? Paso. Siguiente. ¿Cuánto es 8 más 9 menos 3 menos 2? Paso. Siguiente. ¿A qué banda de rock pertenece el tema persiana americana? Paso. Siguiente. ¿Cómo se llaman las empanadas que se preparan en Semana Santa con masa de hojaldre y rellenas de acúm? Paso. Siguiente. ¿De acuerdo al lunfardo, a qué hace referencia la palabra pilcha? Ropa. ¡Claro, correcto! 35. Siguiente. ¿Cómo se llama el libro donde Dante Alighieri recorre el infierno y el cielo? Paso. Siguiente. ¿En qué parte del cuerpo se encuentra el hueso parietal? Paso. Siguiente. ¿Cuál es el santo patrono de Irlanda? Dale, paso. Ese no sabías, vas a ver. Sí, sí, sí. Siguiente. ¿Cuál es el perímetro de una cancha de fútbol que tiene 100 metros de largo por 50 de ancho? ¿Cómo el per... Paso. Siguiente. ¿Cómo se llama el equipo dirigido por Marcelo Bielsa que ganó el ascenso a primera del fútbol inglés? Ni idea, paso. Siguiente. ¿Qué río atraviesa el puente internacional que une Gualeguaychú con Fray Ventos? Paso. Siguiente. Paso, paso y paso. Para, para, que sí me sientan a la tarde. El patrono de Irlanda, San Patricio. ¿No viste? El día que se salió a dos años. Había más, había más potables. Había algunas fáciles, pero bueno, viste que uno te... ¿Y cómo era la parada de Irlanda o...? La de Vigilia. Vigilia. Claro. ¿Cuántas me pidió? A ver, dos. Una. Una. Yo también la sabía. ¡Guau!